El cielo se está jublando, parece que va a llover Y yo aquí desesperando, desde el amanecer La ingrata se fue tan lejos, tan lejos pa' no volver Y siempre la quiero, sin ella me muero, me muero de tanto llorar Y siempre la quiero, sin ella me muero, me muero de tanto llorar Sus besos engañadores, hoy me hacen falta a mí Sus ojos encantadores, saben lo que es sufrir Todos a mí me dicen, que ella ni se acuerda de mí Pero siempre la quiero, sin ella me muero, me muero de tanto llorar Siempre la quiero, sin ella me muero, me muero de tanto llorar El cielo se está jublando, parece que va a llover Y yo aquí desesperando, desde el amanecer La ingrata se fue tan lejos, tan lejos pa' no volver Y siempre la quiero, sin ella me muero, me muero de tanto llorar Siempre la quiero, sin ella me muero, me muero de tanto llorar